Faltaban tres minutos, bueno lo habrán visto por imágenes, faltaban tres minutos y entró la cancha, entró la gente por aquella tribuna, se llenó la cancha, la cancha se llenó y el estadio seguía lleno también porque estamos conmemorando algo que fue único y si yo creo que si entras a analizar en el mundo, en el mundo mirá lo que te estoy diciendo, no ha habido un equipo que haya salido campeón con todos jugadores nacido y criado en divisiones inferiores, cuerpo técnico, utilero, todos habían sido jugadores de las divisiones inferiores de Newell. La verdad que a veces me pongo a pensar y me cuesta recordar los partidos que perdimos porque era muy difícil también ganar de visitante. No te dejaban. Yo creo que el equipo definitivo lo empezó a consolidar después del partido con central acá. El día que le ganamos 1 a 0 acá con gol de Sotti, creo que ahí un poquito empezó esa confirmación de lo que veníamos realizando. Nosotros estábamos, si bien no estábamos primero, estábamos segundo, tercero, pero estábamos ahí y era un equipo que había entendido que para ser campeón había que ganar de visitante. Porque yo creo que acá perdimos un solo partido contra Vélez, en la cancha de Newell. Perdimos un solo partido, después ganamos todo. Yo había venido algo y lo había logrado. Newell a mí me vistió de pantalones cortos, Newell me hizo jugador profesional y siempre dije que ese día fue el día que le devolví a Newell todo lo que me dio a mí. Desarrolló Newell fundamentalmente en las canchas visitantes. De haberle, con todo respeto, ido a ganar a todos. Eso creo que también justificó que porque nosotros estábamos convencidos que íbamos a ser campeones. Porque habíamos entendido muchas cosas. Porque a la lesión era como que la superábamos en la semana para jugar el próximo domingo. Porque el equipo salía de memoria. Para mí fue un padre político futbolísticamente. Yo a José lo tuve tres veces. En el 76, 79 y el 87, 88. Y siempre fue el mismo. De esa intachable postura de él en todo sentido. Y a lo largo de todo ese tiempo. Desde que lo conocí en el año 76 hasta sus últimos días. Siempre fue el mismo. Un gran señor. Un respeto total. Una persona muy responsable. Molesta cuando las cosas no salían bien. Muy feliz, aunque por ahí no interiorizaba mucho José. No era de andar mucho riéndose. Pero un ser realmente muy adorable. Que a Ñuga le hizo muy bien. El Jazz era el jugador que te venía y te quitaba la pelota allá y que te hacía goles acá. Era un jugador que te pateaba a derecha y te pateaba a izquierda y te podía hacer gol en cualquier lado. Era un jugador que cabeceaba muy bien. Era un jugador que quitaba y tenía un esfuerzo incomunal dentro del campo de juego. Era un jugador que te gambeteaba. Era un jugador completísimo. Nosotros tuvimos algo que fue hermoso. El crecimiento nuestro siempre estuvo apoyado sobre la base de aquel 74. De Sanabria, Capurro, Berta, Chivo Pavoni, Carlos Pizerni. Todos los que componían aquel 74. El gringo Culerí, todo esos muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos un poco protegidos por ellos. Que fue un poco lo mismo que hicimos nosotros con el New World de Vielsa. De aquellos chicos. Cuando nosotros veníamos 87, 88, los sparrings nuestros eran los berizos, los aldanes, todos esos que se empezaron criando en esa reserva. Entonces hubo una etapa muy dorada de New World's Old Boys. Donde desde el 74, que empezó su primera estrella, podría decir hasta el 94, 95, que New World tuvo una continuidad donde teníamos espejos para mirarnos. O fuimos por ahí unos espejos para los que venían debajo nuestro. Siempre dije que soy de acá, soy de New World's Old Boys. Por más que River me haya dado un montón de entradas y de posibilidades. Tuve también ese privilegio. Y son a veces inolvidables las caras con las que tuve la posibilidad de compartir este New World. A veces me río porque estoy en el medio y tengo a mi derecha a Cucurucho Santa María y a mi izquierda a Chirola Yassalde. Para mí es fantástico. Y entonces digo, yo me di ese lujo. Es, no, no, o sea, ¿qué diría? Todo, y me quedo corto todavía. ¿Por qué? Y porque, digamos, a ver, yo fui algo por culpa de New World. Porque si bien los logros uno lo consiguió tanto en Colombia, en Buenos Aires, acá y en O'Higgins mismo, aunque no haya sido campeón, fueron los lugares donde jugué Panathinaikó de Grecia, que fueron mis equipos donde jugué. Pero todo eso yo se lo debo a New World. Entonces digo, ¿qué significó New World todo? Yo tuve de las cosas hermosas que tuve, tuve la máxima, la de a los dos meses dar la vuelta olímpica con mi hijo acá. ¿Sabés lo que era llevar a un nene de dos meses acá abrazado y paseándolo por 50.000 personas que había? Ah, impresionante. Y el entorno, la necesidad de ese equipo de querer ser campeón. Yo creo que nosotros por ahí redondeamos esa torta que faltaba con la llegada. Porque los tres que llegamos, que fue Ramos, Almirón y yo, éramos los más viejos de ese plantel. Como que el plantel necesitó tener un respaldo sobre nosotros y que nosotros vinimos también convencidos a lo que veníamos. Y creo que eso fue fundamental para que los jugadores entendieran que sobre nosotros podían apoyarse y contar con nosotros. Para colmo nos encontró en un momento futbolístico hermoso. Yo creo que nunca había jugado personalmente, nunca había jugado tan bien como jugué ese año. Nunca pensé que iba a hacer tantos goles y nunca pensé que iba a hacer goles tan hermosos. Yo por ahí me miro en las fotos, donde me sacan y con la camiseta de Newell siempre salgo riéndome. Es como que disfrutaba ponerme la camiseta, disfrutaba jugar para Newell. En las otras instituciones era como una obligación jugar. Acá era como que disfrutaba yo. Una persona que dirigía el entrenamiento y si no le gustaba, reboleaba el silbato con el que andaba y lo azotaba contra el suelo y se enojaba. Pero no nos decía absolutamente nada. Nosotros teníamos muy claro contra quién nos tocaba, cómo íbamos a jugar. Jamás cambió su manera de jugar. El Clásico marcó mucho convencimiento que ese equipo quería ser campeón. El gol contra Gimnasia y Grima de la Plata, faltando 10 minutos en el 1 a 0, un partido durísimo, me dio la pauta que ese equipo iba a ser campeón. Porque normalmente después, en los últimos 10 minutos, te hubieses tirado para atrás, te hubiesen empatado, esa cosa. Y sin embargo, Newell lo aguantó muy, muy bien. Entonces eso también era como que era un equipo ya crecido, que ya sabía a dónde iba a llegar. Y creo que lo manifestó. No sé si nos preparamos para ser campeón ese día. Porque no dependíamos por ahí de nosotros. Dependíamos de otros resultados también. Nosotros si ganábamos, seguíamos primero, sin problema. Pero dependíamos de lo que pasó. El que arriba le ganó a San Lorenzo. Entonces eso redondeó. El estadio estaba inmenso, como nunca. Al extremo, que faltando 3 minutos, la gente entró por la cancha, por detrás de ese arco. Se llenó. Acá estaba lleno. Y vos mirabas el estadio y el estadio seguía lleno también. Fueron de las cosas más lindas que nos pasaron. De los 18 años, podría decir que profesionalmente en Newell habré jugado 5 años. Hoy, porque me pasó Max y me pasó Nacho, soy el sexto goleador de la historia. Y estuve hablando 5 años jugando al fútbol en Newell, profesionalmente. Entonces por ahí digo, me recuerda. Por eso, me recuerda. La gente grande me recuerda porque me conoce del 74. Yo siempre di todo lo mejor de mí. He tenido muchísimos errores, porque el jugador de fútbol se equivoca dentro del campo de juego. Pero nunca dejé de sentir la camiseta y de transpirar la camiseta. Porque fue lo que más a mí me identificó futbolísticamente. A mí me podrán querer los hinchas de Río, porque todo, sí, en Chile, en Colombia. Se acordarán de mí en Grecia, esas cosas. Las tengo presentes, pero no como el hincha de Newell. No como el hincha de Newell.